Incluso, mirá este chimento, Gato. Hoy hubo empresarios del sector electrónico que recibieron órdenes de algunos proveedores diciendo si quieren comprar electrónicos importados, háganlo ahora, porque a partir del lunes les vamos a empezar a trasladar el dólar contado con liqui. Mucha gente que está en su casa ni sabe qué es liquid paper, ¿no? El contado con liqui es un dólar que es también conocido en la City como el dólar fuga. Es el dólar que surge de arbitrar bonos comprados aquí en Argentina, transferirlos al exterior y venderlos en dólares. De esa manera uno se hace de dólar, poniendo pesos acá se hace de dólares en el exterior. Pero claro, más caros que el oficial. Históricamente, en estos últimos dos años, el contado con liqui estaba en algún lugar entre el oficial y el paralelo. O sea, en una especie de promedio entre ambos. Fijate cómo era en junio, 8, 10 y 12, prácticamente equidistantes. ¿Qué pasó en las últimas semanas? Se empezó a igualar el contado con liqui con el blue. Y ahora tenemos una cotización que al cierre de hoy fue de 14,50 en el contado con liqui, según el bono que se utiliza para arbitrar. Y 15,95 el dólar ilegal. El dólar ilegal es el dólar cueva, el que uno va con billetes sucios, grasientos, a un lugar del microcentro o de los barrios. Y recibe a cambio dólares que no sabe si son verdaderos, si son falsos, no sabe si en la puerta hay alguien avisado de que uno sale con los dólares. Eso es algo absolutamente informal. Pero este, el dólar que ahora llega prácticamente a pisarle los talones al paralelo... Sí, es el que maneja un poco el poder financiero también. Y las empresas también. Por eso preocupa, es lo que hablábamos el otro día. ¿Por qué estos empresarios recibieron hoy este aviso de compren rápido porque el lunes les vamos a trasladar? Porque desde mediados de agosto hubo empresas que empezaron a importar, ante la imposibilidad de importar por el canal oficial, el del dólar de 8,44, empezaron a importar pagando con dólares que consiguen de esta manera. Entonces, claro, hay un impacto inflacionario que para mí es mucho más preocupante que el título en general catastrófico del mercado paralelo. Roberto, ¿cómo analiza esto? Y sobre todo, este dólar que manejan los empresarios. Digo, ¿esto qué es? ¿Una presión de los empresarios hacia el gobierno? ¿Decirle, este es el precio que tiene que estar el dólar? Primero, si se resuelve y se destraba este problema con los fondos buitres y se regularizan los pagos externos, toda esta discusión se vuelve ociosa porque automáticamente a partir del año que viene el ingreso de divisas a la Argentina, producto de esta política económica, va a ser alto. Con lo cual, la proyección de crecimiento del presupuesto puede ser mayor. Toda esta discusión va a ser ociosa. Más allá de que hoy la tengamos, va a ser ociosa. Porque hay altas probabilidades que esto se resuelva. Hay altas probabilidades que esto se resuelva y si se resuelve, el flujo de divisas a la Argentina va a ser alto. Ahora, ratifico lo que dije y lo que está en los diarios de hoy. Hoy nosotros tenemos necesidad de divisas para inversión y crecer. Ahora, no es que hay una necesidad de divisas para importar o para pagar deuda. Los vencimientos de deuda hasta diciembre del 2015, diciembre del 2006, para su tranquilidad, son la mitad. Así que vamos a estar tranquilos. Hasta diciembre del 2015 son 12.700 millones de dólares. Con un superávit de 9.000 y con reservas de 28.000, alcanza cómodo. Pero vamos al tipo de cambio. ¿Por qué está este tipo de cambio en discusión? Porque hay una vocación de comprar dólares para atesorar. Transformar las ganancias en dólares. Hay un comportamiento que transforma las ganancias en dólares. No es porque necesitan importar o porque se necesita pagar deuda pública. Es dolarizar ganancias. Y esto es lo que el gobierno no quiere convalidar. No va a convalidar la dolarización de ganancias abruptamente. Porque esto se convalidó en todas las fugas de capitales y en todos los cracks cambiarios que tuvo la Argentina. Es decir que el gobierno no va a ceder a esta posibilidad de presión de los empresarios que le están diciendo... No, porque esto pasó siempre. Esto cada vez que pasó... 20 pesos, dice Goyano, en los próximos seis meses. Ahora, Gustavo, ¿puedo hacer un comentario? Primero, quiero decir que me encanta escucharlo al diputado Felletti, porque yo pensé que iba a empezar con el planteo del gobierno de las conspiraciones. En cambio, el diputado dijo, si esto se resuelve, se va a cambiar la mano. ¿Para qué arreglamos ya el Club de París? Pero esto es lo que hay que hacer. En lugar de poner la ley de abastecimiento, en lugar de apretar y apretar, apretar. Si la presidenta mañana dice, y yo la voy a aplaudir, la presidenta dice, los fondos buitres son lo que son. Pero, pero, nos vamos a sentar para ver cómo podemos resolver el problema de la inflación. Nos vamos a sentar para negociar con el mundo. Vengan, señores, y conversen conmigo, etc. Como todo esto es pura expectativa, Gustavo, como bien lo acaba de reconocer Felletti, esto se da vuelta así. No hay que controlar, hay que generar confianza. Y para eso arreglamos Club de París, para eso arreglamos CIADI, para eso arreglamos... Pero al mismo tiempo, estimado diputado, acaban de votar la ley de abastecimiento para apretarle el cuello a todo el mundo. No, apretarle el cuello a nadie, todos los países tienen leyes antimonopólicas. Buena onda, futuro, inversiones, positividad, positividad. ¿Qué país no tiene ley antimonopólica? Cuéntenme, porque no conozco ninguno. Yo creo que la forma de cambiar esto es positividad. Es decirle a la gente, miren, reconocemos los problemas, no nos peleamos más con nadie. ¿Qué es lo que va a hacer el próximo presidente que venga? El 10 de diciembre, el presidente que venga, que yo espero que sea Mauricio Macri, se va a sentar y va a decir, señores, ha empezado una nueva etapa. Se acabaron los aprietes, comienza el ahorro y la inversión. Y produce una crisis fiscal bajando las retenciones. O sea, si votamos a Macri, las declaraciones Macri es la forma más segura de producir un crack presupuestario. Los problemas productivos se resuelven con más producción, no con más apriete, estimado Felletti. Hasta ahora, nosotros nunca tuvimos una crisis fiscal ni externa, en 11 años. Una forma de no tenerla es que el Banco Central sea un enorme queso gruyerno. Por ahora no lo fue. ¿Funcionó? ¿Mantiene que va a estar a 20 en los pesos de mes? Yo coincido con Felletti en el sentido de que si efectivamente... ¿No es medio terrorífico eso de 20 pesos? La condición que yo pongo es muy clara. Si no hay un cambio de política de fondo, es a donde vamos. No hay que ser demasiado mago para extender lo que viene sucediendo y proyectar más caída de reservas y más emisión de pesos que de hecho ya se anunció. Ahora, si efectivamente se consigue arreglar de alguna manera, como dice Felletti, a comienzos del 2015, con los fondos buitres, con los holdouts, con quien sea, efectivamente en dos días el dólar puede volver a estar en 14, 15. ¿Y para qué el gobierno reestructuró su deuda externa? La deuda que recibió en default la reestructuró. ¿Para qué el gobierno arregló el frente externo? No, si no es para generar un clima de inversión y favorecer este escenario. Ahora estamos sufriendo un ataque especulativo. Lo que no queremos es convalidarlo el ataque especulativo contra la gente. Ahora, no es convalidarlo de una manera bastante contradictoria. Esa es la dificultad. Actúa de una manera contradictoria. Para Boyano y para Eduardo, ¿no es como que le están corriendo siempre la línea al gobierno, la raya? Decían, queremos todo esto, lo hace, y ahora dicen, no, pero se equivocan en aquello. No, no, de ninguna manera. Lo que pasa es que... No es injusto que también... Porque el gobierno no quiere pagar. Yo realmente creo que estaba bien el camino. No, el Pelletti mismo lo dijo. Pero sin embargo, cuando faltaba el último paso, no se consiguió hacer. Ahora bien, dado que no se consiguió hacer, creo que es más conveniente, es más inteligente pagarle a los holdouts y dejar de patalear y pedir ayudas inexistentes. No pagar a costa de la reestructuración. Pero Miguel, perdón. No, es que no es a costa de la reestructuración. Es que no es a costa de la reestructuración. Y le conviene al país poder cerrar ese problema ahora. Porque es la fábula de que se va a disparar la rufa, que sería 120 mil millones de dólares. No, no es una fábula como fábula. Sí, porque tiene que ser una regla voluntaria. Es una cláusula de que la Argentina se comprometió a cumplir. Queda muy claro que tiene que ser voluntario. Si hay un fallo en contra, eso no se consideraría voluntario, lo sabemos todos. Perdón, colegas. Ustedes saben que no soy especialmente blando con el diputado Felletti. No, tenemos larga data de discusiones. Pero sí, hay algo que les quiero preguntar. ¿Ustedes de verdad creen que son solamente los 1.600 millones de dólares? Porque detrás de esos 1.600, el propio Singer debe tener una parte importante de los otros 19.000 que están afuera. Son esos 1.700 y el resto de los holdouts. Y aún así, si no tenemos plata para pagarlos, tendríamos que conseguir un financiamiento que para este tema lo podríamos perfectamente conseguir. El Fondo Monetario Internacional para levantar el cepo. Y la plata, ¿sabés de quién va a venir acá? De los argentinos mismos. No necesitamos que empiecen a traer plata financiada de otras plazas. Los mismos argentinos tienen ¿cuántos? ¿150.000, 200.000 millones de dólares se dice afuera? Esa es la plata misma. No es una cifra que yo estimé. Es una cifra que se conoce y que se sabe que se usa. Inédito. Todavía algún día el amigo Kicillof deberá explicarnos por qué volteó el acuerdo con los que los empresarios tenían prácticamente firmado. O sea, es una ida y una vuelta que impacta sobre las expectativas de la gente. Y cuando digo las expectativas de la gente, Roberto, no digo solamente las grandes empresas monopólicas. Digo Doña Rosa, que ahora, como tantas veces en la historia argentina, está preocupadísima por sus ahorros y compradora. Entonces, es una cuestión casi psicológica. Es explicarle a la gente que hay otro camino, que no nos peleamos más y que vamos a largo plazo como el lugar del corto plazo y la pelleta. Pocos han arreglado problemas externos como este gobierno. Pocos. Por eso tienen la cantidad de reservas que tienen. Hemos arreglado... Arreglaron cuando se dieron cuenta que no había más... Perdón, cuando no había más modos, ahí decidieron arreglar cuando ya se habían acabado todas las autoridades. Arreglamos en el 2005 el 76% de una deuda histórica, voluminosa, 81 millones de dólares. Porque así que no fue tan exitoso, Hugo. Volvemos a canjear. Volvemos a canjear. Volvemos a canjear el 2010 y todavía... Ese era la baña. No, 10 años y todavía no se le hagan. Todo el mundo es externo. Ese era la baña, no Kicillof. Hace 10 años la baña era un problema del tipo. Es un profesional. Y en el 2010 estábamos nosotros. Y arreglamos hasta el 92,4%. Es un chiquitito así. No, no, 18%. Y pagamos al fondo monetario. La baña no le echaba la culpa a nadie. Y se arregló CIAD y se arregló... Digo, el gobierno vino arreglando el frente externo, bajando los niveles de deuda. Hicimos manejable el presupuesto. ¿Y por qué tenemos este lío? Gracias a nosotros no hubo más crisis fiscal. El crisis fiscal depende del nivel de endeudamiento. Hubo decisión política, ¿no? Sí, pero hubo decisión política porque, recordemos, las últimas décadas de la Argentina... Es justo decir que este gobierno era la economía la que manejaba, ¿no? Pero yo también, yo le digo, Feletti, ministro de Economía. Feletti, ministro de Economía. Feletti es el primer economista importante del gobierno que yo oigo en los últimos tiempos que no empieza una respuesta diciendo porque la culpa es del capital concentrado. Hablo de los hechos, Amadeo. Diputado, mandato cumplido, Amadeo. Hablo de los hechos. Diputado activo, Feletti. Eso es lo que la gente espera, que alguien se siente y diga, tenemos un problema. Si la presidenta mañana llega a Seiza y dice, tenemos un problema y lo vamos a resolver juntos, Doña Rosa dice, viejo, vendé rápido los dólares antes que caigan. Eduardo, y con Mauricio Macri, ¿estás dispuesto a hacer una política diferente respecto a estos temas que estamos hablando? Absolutamente. Con el dólar. Absolutamente. La esencia de lo que Mauricio va a plantear es un shock de confianza a largo plazo de inversión. La Argentina vive en un eterno presente. Entonces, si uno plantea un programa estratégico de trabajo, si dice, basta de cepos, de aprietes y de persecuciones, y de enemigos, y plantea un programa económico coherente, la Argentina tiene un shock de inversiones, Gustavo. Hay 140 mil millones de dólares de argentinos en el exterior. Y no es solamente la empresa Fortabat, bueno, Pechint. Es Doña Rosa que va a cambiar la heladera del Maxi Kiosco. Es Pepe de Pergamino que va a comprar un tractor. La Argentina está ávida de inversión. Todas cosas que hizo el año pasado la gente, ¿no? Ávida de inversión. El año pasado llegamos, digo, yo esto no es una chicana, pero de la Rúa cuando anunció el blindaje dijo eso. Qué lindo dar buenas noticias, ahora viene un shock de inversión, vamos a recrear la confianza. La realidad es que los empresarios invierten cuando tienen mercado. Y si algo hizo este gobierno fue crear mercado interno y mercado externo. Pero la inversión es el 18% del producto, Roberto. La inversión es el 18% del producto. Más la inversión pública, más la inversión residencial. Pero la inversión privada. La inversión de Doña Rosa y de Techint y de Pepe productor es el 18% del producto. Nos faltan 10 puntos para sostener el crecimiento. ¿Por qué hay una discusión de tasa de ganancia hoy en la Argentina? Hoy dijo el Ministerio de Economía, estuvo defendiendo el presupuesto en el Congreso. No, pero hoy lo que dijo el Vice Ministro de Economía es que no había que hacerle lugar a una psicosis y que en realidad la falta de dólares se expresaba en esa psicosis. Una especie de admisión de la situación que se está viviendo. Cuando yo planteo, cuando se plantea que nosotros contamos con los dólares suficientes para importar lo que hay que importar y para asumir los compromisos de deuda, lo que está faltando es la discusión de la dolarización de las ganancias. Ese es el ataque especulativo. Está bien, pero el que está por comprar, el que quiere comprar, el que quiere comprar, el que quiere comprar, el que está en la casa pensando en comprar dólares porque dice el plazo fijo me paga menos que la inflación. Pero no confundamos al ciudadano común que legítimamente defiende sus ahorros y eso comparto con Amadeo esa discusión y no vamos a con grandes agentes económicos. Entonces comprar dólares es defender los ahorros que han retraído la inversión en este país. Entonces es cierto que comprar dólares es defender los ahorros, es la única manera de defender los ahorros. No, está presionado. Tiene conductas subordinadas, es lógico. Es muy lógico en la historia que pasó en la Argentina. No fue este gobierno lo que provocó una crisis cambiaria cada cinco años. La gente está escaldada con el 81-82, donde no éramos gobierno había una dictadura, con el 89-90, hiperinflación, con el 94-95, que se cayó un tercio el nivel de actividad, con el tequila y con el 2001-2002. Por suerte, en estos 11 años la gente no tuvo todo eso. Roberto, me permitís un comentario. El dueño de la fábrica de estos vasos tiene en este momento guardados en el banco dos millones de pesos que son sus ganancias del año pasado. Y el tipo dice, yo necesito tener esas ganancias no para irme a París, que aunque tiene todo el derecho del mundo, sino porque tengo que comprar una nueva máquina. Entonces, cuando hablamos de dolarización de ganancias, no estamos hablando de los cuervos de la financiera. Estamos hablando del dueño de esta fábrica de vasos. Pero si quiere comprar una máquina, la compra, ¿qué importa? Que no quiere que le desaparezca. Pero no, que no quiere... ¿Se la financia el banco Nación o se la financia... Pero él quiere mantener su capital. La gente que me está mirando entiende esto. Quiere mantener su capital. Quiere derecho. Y no son los malos. Son los ciudadanos que no quieren perder su capital. Pero si alguien quiere repatriar su capital en dólares en tres años, tiene que ganar 33% en dólares. No hay economía que aguante. ¿Cuánto es la tasa de retorno de su capital? ¿Tres años, cinco años, diez años? Los empresarios tienen que acostumbrarse a tardar diez años en recuperar su capital. No, el dueño de esta fábrica tiene todo el derecho del mundo de hacer con su plata lo que se le dé la gana. Sí, sí, también todos tenemos... Ahora, se avanza sobre... Se avanza. Digo, si todos quieren repatriar su capital en tres años... No, quieren no perderlo. Y ganar un 33% en dólares no hay dólares suficientes en la economía. Quieren no perderlo, que no es diferente. No es repatriar. No, no es perder. Porque repatriar suena algo muy feo. Es perder su capital. No es perder. Es tener una tasa de retorno compatible con el nivel de actividad y con una economía sana, que es diez años. Pero acá el problema, en definitiva... Digo, si no es especulativo. Si yo quiero tener una máquina y la quiero recuperar en tres años, tengo que ganar 33% en dólares. No funciona la economía así. Va mucho más allá de qué es lo que se quiere hacer con los dólares. Lo que se quiere es no estar en el peso, porque el peso lo destruye el Banco Central. El presupuesto empezó siendo, a comienzo del año, 860 mil millones de pesos. Se aumentaron 200 mil millones de pesos más a principios de agosto. Entonces, eso es lo que la gente no quiere y esta corrida de las ganancias al dólar. No es más que decir, no quiero más pesos, porque el peso cada día vale menos, porque simplemente emite más. La base monetaria es la pérdida y destrucción del valor del dinero. Es la pérdida del valor del dinero. Por eso la gente va al dólar. Por eso si el récord del dólar ahorro... La base monetaria son 400 mil millones de pesos, más o menos. 3,92, 3,93. 400 mil, sí. Redondemos, porque 400 mil millones de pesos es mucho poco en un país de 40 millones de pesos. Tanto repudio hay al peso. Depende, depende. ¿Por qué se repudia? ¿Qué pasa? Depende. Porque el 10% del producto es común a todos los países. Esa cifra, en términos absolutos, no quiere decir nada. En comparación con la cantidad de dólares que hay. Y este dólar, ¿con qué velocidad de circulación? Bueno, pero ¿por qué Argentina tiene que ajustarse a la oferta de dólares para crecer? Este es el gran debate de la Argentina. Si no tenemos que tener un programa de ajuste a cada rato, y es lo que nosotros quisimos evitar. Le voy a dar un poco más de letra a usted. Usted hablaba de las crisis desde que se creó el Banco Central de la República Argentina. La inflación anual promedio de Argentina es del 55%. Ahí está la respuesta. Nadie quiere el peso en Argentina porque la historia del peso es nefasta. Todo el mundo se quiere ir del peso porque el que se quedó con pesos desde que existe el Banco Central perdió plata. ¿Usted qué propone? ¿Que dolaricemos? No, yo simplemente le estoy describiendo que salvo que haya condiciones... Miren cómo le va a Europa con el euro. No, 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 yo no estoy hablando de eso. Salvo que haya condiciones muy claras donde se vean por qué se van a hacer las cosas bien. Nadie dice que no. Nadie dice que no. Ahora, por suerte nosotros tuvimos una política de ingresos que permitió, con paritarias, con aumento jubilatorio, con asignación por hijo, discutir ese problema. Estoy de acuerdo absolutamente. Ah, bueno. Ha sido un gran logro. Pero hay que mantenerlo en el tiempo. Si es presidente, yo no lo deseo, lo preserva. Hay que mantener, pero sin ninguna duda, los derechos ganados no van a retroceder. Esperemos. Bueno, muy bien, qué frase final, ¿eh? Qué frase final, ¿eh? No vamos a retroceder. Esperemos no verlo. Muy bien, qué frase final. Bueno, les agradezco. Roberto, como siempre, gracias por darse al debate que es muy interesante y además ha estado con mucha altura y con mucho respeto. Gracias, Miguel Boyano, ¿eh? Y gracias, Eduardo Mateo. La próxima vez, ya que está a cargo del área de Políticas Sociales de la Fundación Pensar, vamos a hablar del tema pobreza, ¿no? Muchas gracias. Que es el que preocupa hoy en la Argentina. Bueno. Eh...